Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I gotta hear what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna try I'm your girl, I'm your girl Yo soy una sexy mama Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I gotta hear what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna try I'm your girl, I'm your girl Ah, so una sexy mama Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I gotta hear what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna try I'm your girl, I'm your girl Ah, so una sexy mama Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena Yo soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I gotta hear what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't wanna try I'm your girl, I'm your girl Ah, so una sexy mama ¡Gracias!